Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a desplazar, girar objetos y a crear figuras mediante sistema de coordenadas. No olvidéis darle la campanita para suscribiros al canal. En primer lugar, lo que tengo es esta figura que ya la tengo realizada, es muy sencilla, son líneas rectas, como vimos en lecciones anteriores, y lo que queremos es girarla. En primer lugar, lo que vamos a hacer es desplazar la figura, ahora llevamos al comando desplazar, le damos al botón izquierdo y seleccionamos la figura. Con el botón izquierdo seleccionamos, intro, para validar, y lo siguiente que nos dice es punto base, es decir, desde donde queremos mover la figura. Ahora, si yo selecciono este punto, desde aquí quiero mover la figura, si selecciono este punto es desde aquí donde quiero mover la figura. Entonces, le selecciono este punto, y el segundo punto que nos dice es a dónde. Pues voy a picar lateralmente a ese punto. Yo lo puedo llevar de punto a punto, es decir, botón izquierdo desplazar, selecciono la figura, intro, y digo, de este primer punto, lo muevo a este segundo punto, o a este tercer punto. Así que, ¿veis? Queda la figura como a una sombra, por si lo quiero desplazar de punto a punto. ¿Vale? De ahí a ahí. También puedo decir, desplazar, selecciono la figura, le doy a intro, y dice punto base. Punto base. Y ahora, si le digo F8, le doy hacia abajo y digo, quiero mover la figura 100 unidades. Si le digo a 100, pues me muevo la figura 100 unidades. ¿Vale? También me sirve en el eje Y o en cualquier punto. Digo, quiero moverlo, 200. Pues me lo mueve 200. Por cierto, control Z es para retroceder. ¿Vale? Bueno, lo siguiente es girar. En este caso, yo aquí tengo un giro de 30 grados. Más bien, es de menos 30 grados. Entonces, el comando girar es igual. Tenemos que aprender esta dinámica. Selecciono el comando con el botón izquierdo, girar. A ver, ahora, que no estaba en la ventana, selecciono el comando, girar. Designo objeto, le doy a intro, y selecciono punto base. Esto, en casi todos los comandos, siempre es igual. Y ahora dice, ¿cuánto quieres girar? Pues si yo le digo, menos 30 grados, pues me lo va a girar menos 30 grados. ¿Vale? Y ya tendría el dibujo como el de la figura. Voy a dar control Z para retroceder. Digo girar. Que lo quiero girar, pues, voy a quitar el F8. Lo quiero girar, pues, 100 grados. 100 grados. Pues me giraría 100 grados. ¿Vale? Girar. Selecciono. 30 grados. Pues 30 grados. Vamos a ver un comando específico para girar a un determinado punto. Es decir, yo tengo una polilínea, una línea. Si esto me diera 50, pues le voy a poner 50. Ahí. Yo este ángulo no le sé, pero quiero que este punto, este punto de aquí, coincida con este punto de aquí. ¿Vale? Es decir, quiero girarlo y que este punto vaya a este punto. ¿Cómo se hace esto? Y yo no conozco el ángulo. Hombre, es muy sencillo. O sea, yo podría llegar y decir, ángulo. ¿De qué ángulo es esto? De aquí a aquí. Pues tiene 39 grados. Pero a lo mejor no son 39 grados, porque en función de cómo haya puesto los decimales, a lo mejor es 39,23, lo que sea. Quiero ser preciso y exacto. Entonces, vamos al comando girar y el mismo funcionamiento. Voy a girar, selecciono la figura, intro, punto base y le doy ahí al punto base. Y ahora me dice, ¿cuántos ángulos quieres girar? Pero si me fijo aquí abajo, tengo unas anotaciones, que es copiar y referencia. Yo voy a ir a referencia. Le doy a la R y le digo a intro. Y me dice, ¿precise ángulo de referencia? Como no le sé, digo, quiero que mi ángulo de referencia sea de este punto, de este primer punto, a este segundo punto, pues quiero que el segundo punto le lleves a este tercer punto. Y automáticamente la figura se ha girado. Es decir, comando girar, por referencia, es del primer punto, mi punto base, este segundo punto le quiero llevar al tercer punto. Es muy, muy sencillo. Vale, pues hemos visto ya los dos comandos, desplazar y girar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tengo figuras como esta? ¿Se puede hacer solo con las líneas? Sí. Voy a ir al eje, me voy a aproximar al eje X ahí. Si yo voy a dibujar una línea, digo primer punto, cero, le doy a la tabulación, cero. Y empiezo a dibujar desde el punto cero. A todo esto estoy en la capa, lámina 2, yo me voy a crear una capa para la lámina 3. Bueno, yo la tengo creada, pico dos veces y ya estoy en lámina 3. También se puede hacer directamente cambiando desde esta ventana. Polilínea, cero, cero. Y digo, ese punto. Si yo quiero llevarlo al punto, no sé, por ejemplo, 10, 15, respecto al eje X e Y, yo lo que tengo que hacer es darle, le doy al Alt-R, a la tecla 3, que me escribe la almohadilla, y escribo las coordenadas. Es decir, lo quiero llevar al eje X, 15, le digo coma, y respecto al eje Y, 20. Y me crea una línea, en coordenadas absolutas, que empieza en el primer punto, cero, cero, y me ha escrito 15, respecto cero, cero, y 20, respecto cero, cero. Si yo escribo almohadilla, esos puntos siempre van a ser de cero, cero. Vale, para esta pieza, polilínea, preciso punto inicial. Como yo tengo una línea recta, le doy a F8, digo 15 en eje X, le doy a intro, y ya me escribe, o me dibuja la línea 15. Pero es que ahora tengo eje X 10, eje Y 10. ¿Cómo se hace esto? Pues yo le doy la tecla Alt-R, la dejo pulsada, y le doy al 2 para escribir el arroba, y digo, quiero que en eje X me escribas 10, coma, y en eje Y me vayas al punto 10. Y respecto al punto donde yo estoy, me dibuja una línea 10, 10. Es decir, la almohadilla sirve para decir el segundo punto respecto al eje 0, 0, y el arroba es para decir el segundo punto respecto al punto origen de la línea. Vamos a seguir viendo, es un poco olioso, pero bueno. 10, 15, 10, 15, vamos haciendo la figura, 20, y aquí. Tengo lo mismo, eje X menos 15, eje Y, 10. Pues tengo que escribir arroba, y me va a escribir el punto respecto a este de aquí. Es decir, arroba, y digo, menos 15, le doy a la coma, y 10. Le digo, intro, y me ha hecho la línea, menos 15, 10. Creo que me ha dibujado una línea más grande, vamos a verlo, y si no lo volvemos a hacer. A ver. No, está bien, 15. Y... Bien, está bien. Aquí está el fallo, que está, en vez de 15 he puesto 5. No pasa nada, lo solucionamos, le damos deshacer, Llevamos esto 10. Y esta línea la estiramos aquí. Y vamos a comprobar que estos son 15. Eso es. Vale. Seguimos con la figura. Polilínea, subo 60. Y ahora, eje X 20, eje Y 10. Pues digo, arroba, 20, 10. Le doy a intro, y me escribe, me dibuja la línea. Esta línea 20, y ahora lo mismo. Eje X, menos 20, arroba, menos 20, coma, eje Y 20. Ahí está. Seguimos. Arroba, menos 40, y ahora el eje Y, como queremos bajar, será menos 20. Y vamos bajando, 30, 20, 40. Lo mismo, arroba, menos 10, coma, menos 10. Intro. Y aquí tiene que haber algún fallo por algún sitio. Ah, falta esto, 10. Y ahora sí. Me había comido este 10, perdón. Y con esto ya tenemos la línea. Vamos, la línea, el dibujo. Es importante saber, pues, sobre todo cuando tenemos eje coordenadas y no sabemos la hipotenusa, tenemos los ejes X y Y. Y desconocemos la hipotenusa, pues el saber meter los comandos a través de esta forma. En realidad no haría falta, porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer esta línea, es tan sencillo como llegar y decir, línea 15, y hago una línea, por ejemplo, de 10, una línea de 10, y me vengo a este punto. Y estas dos, las selecciono y las borro. Y tendría lo mismo. Pero bueno, de esta manera, si sabemos el X y Y, pues, nos ahorraríamos ese paso y podríamos hacer el dibujo en AutoCAD de una manera más rápida. Si tenéis alguna duda, pues, podéis ponerlo en los comentarios. Y si no os queréis perder los siguientes vídeos, pues, dale a la campanita. Hasta luego. Y si no os queréis. 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 Y si no os queréis.